a lo que vamos. Bueno, transporte colectivo, las autoridades esta madrugada han lanzado el plan del transporte seguro y esto definitivamente va en contra de todos aquellos malacates que habían andado todavía queriendo pues robarle a la gente en el transporte colectivo. Ha habido algunos hechos que aislados por supuesto, pero siempre había cierta denuncia en la población y es necesario que se atienda y ahora como saben están dos factores bien interesantes. El primero es que claro se debe combatir ese tipo de personas que andan por ahí queriendo apropiarse de lo ajeno y segundo porque recuerde que en eso era una parte de la cual se financiaban también las maras a través primero de robo y segundo también por la mal llamada renta, la extorsión y eso ahora van en contra de todos ellos. El plan transporte seguro se viene a sumar a esas medidas de la fase 1 y la fase 4 y vamos a estar en los abordajes, en las rutas del transporte, en las terminales, garantizarles la vida y los bienes de la familia usuaria del transporte colectivo de pasajeros. Es donde convergen la cantidad de transporte. Decirle a la población que estamos con ustedes, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada estamos para apoyarlos. Esa es la razón de ser de nosotros y que el hecho de que estemos haciendo un trabajo focalizado en la guerra contra las pandillas no significa que vamos a descuidar otras áreas de la seguridad. Así es, se va a estar interviniendo, no en el 100% porque es muy difícil, pero en la gran mayoría sí va a estar la presencia en abordaje, en el camino y esto para interceptar a cualquier persona que quiera huir, que quiera delinquir, que ande moviendo cosas ilícitas o que le esté pidiendo dinero de extorsión a cualquier persona en los autobuses. Eso era muy importante para reducir mucho porque, claro, la gran mayoría de la población se mueve a través del transporte colectivo de pasajeros y últimamente como que querían mutar a esa modalidad, pero también se les está cerrando los espacios y no van a tener oportunidad porque es sorpresivo. La autoridad va a estar ahí, no se sabe en qué parada, se van a subir, incluso yo creo que la población va a colaborar, ya lo está haciendo, que van a revisar, van a pedir documentos y principalmente a los transportistas, porque recuérdense que había algo que no era muy positivo, que hay mucho motorista que colabora con delincuentes, eso ya se ha dado, y también que no anda documentación, maneja irresponsablemente con el teléfono, algunos incluso hasta borrachos y se ha dado muchas cosas en el transporte colectivo. Esta parte viene a buscar subsanar eso y principalmente pues la seguridad de la gente, que no tenga miedo que se va a subir a alguien y le van a robar por lo menos el teléfono. No, pues a mí en lo personal, a mí me parece bien, a mí más seguridad, más seguros, tanto nosotros como los usuarios. Ah, sí, sí, también, me parece que la presencia policial pues ya ponen que pensar a cualquiera que ande delinquiendo o qué sé yo. Nosotros como conductores no estamos exentos a que nos puedan acertar, incluso a veces a quien nos acertan es al conductor y no a los pasajeros, y a veces viceversa. Bueno, sí había una cuestión de, quería ver un repunte por ahí, pero no se va a permitir, y es porque se busca reducir al mínimo cualquier cosa que tenga que ver con seguridad y tener buenos resultados. Y eso es positivo, si para eso está la autoridad, y ahora van a intervenir, ya ven, anteriormente habían hechos que no son buenos, pero así debe de ser, principalmente por ese punto en específico que yo le estoy mencionando. La gran mayoría de la población, desde que amanece hasta que anochece, se moviliza utilizando el transporte colectivo, y son miles y miles de personas a diario. Y por ahí que salga alguno que quiera llevársela de vivo, no creo que sea muy vivo porque ahora van a estar los controles muy, muy serios. Y recuerde también que por el mismo régimen de excepción, el que se le encuentre algo ilícito o que en alguna cuestión que vaya en contra de la ley, de una vez va a ir a parar allá, y no va a salir. Entonces, se le puso bastante complicado. Entonces, todo aquel que quiera andar robando, y en los buses, y en cualquier otro lugar, porque va a haber mucha presencia policial y de la Fuerza Armada, pues no le va a ir nada bien. Entonces, le toca hacer lo que todo mundo hacemos, trabajar, buscar ganarse la vida honradamente. No hay de otra, es la única que le queda. Y si no, pues ahí va a estar la autoridad. Y como le digo, con todas las reformas de las leyes que ha habido, y el régimen de excepción, pues no es aquello que solo tres días o que va a salir huyendo para nada. Ahora, pues ya también les está cayendo bastante complicado todo. Han comenzado hoy desde las horas de la madrugada, cuando comienzan a salir los buses, porque las primeras rutas salen incluso creo que cuatro, cuatro y media de la mañana, que hacen viajes largos, y ya se estaba lanzando esto, y va a estar periódicamente. Claro, esto no va a ser permanente, porque no puede ser así. A medida que se profundicen los resultados positivos, esto tendrá a ir disminuyendo, pero porque la situación se irá controlando cada vez mejor. Pero, algo bien importantísimo, lo que se le apuesta es a mayor seguridad. Es el eje principal. Recuerde, un país con altos índices de seguridad, es un país que puede avanzar, pero no puedes intentar hacer muchísimas otras cosas cuando la seguridad todavía no está. Entonces, por eso es que se le está dando mucho énfasis, mucho esfuerzo, bastante enfoque a la cosa que tenga que ver con seguridad, para poder controlarlo de mejor manera, y se busca erradicar, es lógico, la cuestión de las maras. Pero, por lo mismo, para poder tener mejores resultados, principalmente índices económicos, que, como saben, hay crisis bastante complicadas aquí en toda la región, y esto prácticamente es a nivel mundial. Y entonces, por eso se busca la seguridad, para poder implementar muchísimas cosas que tienen que ver con la economía. Pero bien, así está esto, y no le va a ir nada bien a todo aquel que quiera hacer fechorías ahí en los buses, que antes se sentía un poco libre. Ahora, ya no. Otro tema que ya está dando bastante morbo en redes sociales, el diario de hoy y la prensa gráfica lo están ya exprimiendo al máximo, decían, la repentina petición de eliminar la Digestic surge cuando en marzo ya se había ratificado un crédito de 400 millones de refuerzo para esta institución. Y, bueno, los encabezados ya saben, el gobierno pide eliminar la Digestic y reforzar el Banco Central de Reserva, BCR. Pero, ahí ha surgido algunas preguntas, algunas cosas, pero, yo incluso le puedo asegurar que muchísima gente ni sabía que existía la Digestic, ni sabía para qué servía. Pero bien. Iniciativa del presidente de la República por medio de la ministra de Economía, en el sentido se apruebe Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones de la Dirección de Estadística y Censo, Digestic, la cual tiene por objeto modernizar con nuevas tecnologías de información para hacer más efectivos los servicios y productos estadísticos. Sí, en efecto, se pidieron 44 millones para la Digestic porque era la encargada de hacer los censos. Entonces, esos 44 millones no eran para que compren carno, para hacer un censo. Y el hecho que se vaya a clausurar la Digestic no significa que el censo no se va a hacer. Por consecuencia, ya muchos con la mala intención salen, mire, ¿y el dinero dónde está? Mire, yo no le digo que no reclame toda la propiedad del mundo. Incluso yo le insto a que siempre pregunte, que cuestione, que dude. Eso está perfecto. Lo que sí le quiero aclarar es que es para hacer el censo. No es exclusivamente que a la Digestic le mandaron ese montón de pistos. Ahora me dirán, ¿y por qué la están clausurando? Bueno, para hacer un cambio estructural. Entonces, los 44 millones, sencillo. Eso, como dice, liquidar. Entonces, pasará esa responsabilidad y el dinero al BCR para que pueda hacer ese censo nacional. O sea, no es un dinero que simplemente se desaparece. No. Ahora, si no hacen el censo, ahí sí hay que preguntar qué hicieron el dinero, porque para eso era. Ahora, el último censo que se hizo fue en 2007. Ya van, estamos hablando de casi, bueno, 15 años. Y no debe de pasar más de 10 años sin que se haga un censo en cada país. Pero aquí, pues, se olvidó. Entonces, el hecho de disolver la Digestic no quiere decir que el censo no se hará. Para eso es el dinero. Entonces, no crea aquello que dice, mire, se desapareció. Insisto, si el censo no se hace, ahí sí, con todas las de la ley, hay que pensar a preguntar qué se hizo ese dinero. Pero le voy a decir algo. El hecho de liquidar la Digestic, pues, yo no vengo a defenderlo. Yo vengo a darle un panorama. El Banco Central de Reserva, como todos muchos saben, dicen los bancos centrales. Ha escuchado usted eso. La actividad principal de estas instituciones siempre es la soberanía monetaria. Es decir, controlar la distribución y emisión de moneda. Pero nosotros no tenemos, no hay soberanía monetaria porque utilizamos el dólar y el dólar no nos compete. No es nuestro. Eso solo la FEDA y en Estados Unidos que imprimen a mansalva como ellos les dan la gana. Pero bueno, entonces el BCR tiene otras funciones. Como ya no tiene la principal, se la quitaron. Podríamos decir que la institución tiene mucho espacio para poder meterse más a estadísticas. Que aquí está la página oficial. Mire, BCR. Se lo pongo. Entre sus funciones están regulación monetaria, el sistema financiero, sistema de pago. Y aquí viene esto. Importantísimo. Se lo señalo. Estadísticas. Allá la Digestic se llamaba Dirección General de Estadísticas y Censos. El BCR tiene una parte que también aquí mismo lo dice, es de estadística, análisis y proyecciones macroeconómicas y de corto y mediano plazo. O sea, también tiene una parte que hacía lo que hacía la Digestic. Era como que estaba un poco repetido. Entonces lo que van a hacer, traer de allá las funciones para el BCR porque tiene mayor capacidad. Y la Digestic mejor la liquidamos porque estaba solo para eso y cuando hicieran censo. Entonces, investigaciones económicas. Aquí también dice el BCR. Incluso el BCR es el que da las proyecciones de inflación, de todo eso. Entonces, por eso se va a reforzar esa parte para tener mejores estadísticas. La Digestic estaba completamente desfasada. Y muchos decían, miren, como la Digestic va a desaparecer, ya no vamos a saber el canasta básica y todo eso. Aquí mismo lo dice el BCR. Investigación económica, financiera y asesoría. Servicios de agente financiero del Estado y muchísimas otras. Por lo tanto, le estoy demostrando que no es una cuestión inventada, sino que ya está ahí y se van a pasar esas funciones para reforzarlas. Ahora, los 44 millones, en efecto, son para el censo. Si se disuelve la Digestic, le tocará al BCR hacer ese censo. Y alguien dirá, el Banco Central va a hacer un censo. Pues lo que eso es contratar personal, contratar gente que hace esos censos. No es que una institución de gobierno tiene esa gran capacidad de desplegar miles de personas para hacer el censo. No, son contratistas. Entonces, con ese dinero se pretende hacer el censo. Por lógica, consecuencia, le tocaría al BCR, como hereda esa función, hacer y proyectar el censo nacional, que es urgente por eso mismo, para poder elaborar políticas públicas y tener información que pueda utilizarse para muchas proyecciones, presupuestos, subsidios y muchísimas cosas. Pero, le dejo esto porque hay mucha gente que anda preguntando por ahí. Y sí, tiene toda la razón de preguntar. Yo le doy un panorama. Usted puede seguir investigando, pero lo dejo con el punto específico. Lo que muchos están preguntando, los 44 millones. Bueno, hay que preguntarle al BCR cuándo haría el censo. Nos quedamos hasta ahí. Gracias a todos los que siempre están apoyando. Los libros, como siempre, Amazon, Impreso y Digital. Muchos ya han hecho su aporte, su colaboración. Y bueno, muy agradecido. Bonito día. Bendiciones a todos.